Resulta que vecinos y comerciantes del sector de la Unión reportan daños en las estructuras cada vez que llueven. Aparentemente el problema es una alcantarilla. Llamativas imágenes del agua abundante por todas partes. La situación se da en Río Azul, cantón de la Unión, Cartago. Casas y un taller mecánico sufren afectación cada vez que llueve. Aquí se pone muy feo la cosa. Es un río legítimo aquí. Aquí no puede ni pasar uno ni para allá ni para acá. Se pierde toda la carajada. Estamos feos. A ver si lo llevo con ese problema. El caso es que el paso del agua allá al frente no da abasto. Entonces se rebalsa. Y al rebalsarse todo el agua corre por este lado y aquí se inunda. O sea que vamos aislados. No podemos ni entrar ni salir hasta que termine el aguacero, por decirlo así. Ellos aseguran que la situación se da por el tamaño de los caños. Piden que los amplíen. El problema es ese caño ahí. Ese cañito que está ahí en el frente. Ese caño es ese problema que hay. Es una alcantarilla muy pequeña y hay mucha agua no pasa ahí. Entonces sí, la lago para acá. Mientras tanto, esto responde la municipalidad. Desde la municipalidad de la Unión les informamos que esta ruta es nacional y por ende le compete a Conavi. Sin embargo, vamos a verificar si hay alguna obstrucción en estas alcantarillas para proceder a limpiarlas. Si ya es algo mayor, le corresponde a esta institución pública nacional que haga la reparación correspondiente. Cuando se da este tipo de conflictos entre habitantes y gobierno local, ¿de quién es la responsabilidad? En un caso como el presente, lo que debe ser la presunta afectada es presentar el reclamo formal ante la municipalidad correspondiente para impulsar que esta subsane el aparente problema del desnivel. En un caso de aceptación de responsabilidad por parte de la municipalidad, se debe acudir al Tribunal Contencioso Administrativo a reclamar los daños y perjuicios sufridos por la afectada. Por otra parte, en el caso de que la municipalidad rechace la gestión presentada y agotada la vía administrativa, lo que corresponde es presentar el proceso de conocimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Para determinar quién es responsable cuando se dan este tipo de disputas entre municipalidades y personas que vivimos en las casas de habitación, hay que determinar quién se le puede achacar un factor de responsabilidad. Noticias Telediario solicitó el criterio de Conavi sobre ese tema. Al cierre de edición no llegaron las respuestas. Gustavo Castro, Noticias Telediario.